Hola, hola, humanos compatriotas, tengo un gato aquí, dale like nada más por eso, está asustado porque está lloviendo, gigantesco patético, pero igual aquí lo tenemos, aquí quedate en mi regazo, compatriotas, el geopolítico favorito de México, yo le digo, el geopolítico pop, ¿cuál es tu geopolítico favorito? Jalife, la neta porque es el único que conocemos, bueno, Jalife y nuestro profe de Rí, que le mandamos un saludo, compatriotas, Hernán Gómez, que no sé si es un buen periodista, lo digo de la manera más sincera, ¿por qué? Porque pues no sigo su trabajo, pero estaba entrevistando a Jalife, esto pasó hace unos días, y al parecer Jalife se encabronó, y se paró y se fue, según eso Hernán Gómez dice que Jalife lo amenazó para que no subiera la entrevista, ¿quién sabe? El punto es que subió la entrevista y ya vimos el pinche safarrancho, te pondré los últimos minutos, es muy incómodo, va a sentir, como dicen la gente joven, va a sentir cringe, va a sentir cringe, pero igual deja tu like, si ves esto en Facebook, maldita sea, si me diste estrellitas, muchas gracias, si ves esto en YouTube, checa si estás suscrito, deja tu like, es muy importante, porque eso hace que el video se vaya para arriba, más gente lo mire, y a mí se me paran los pezones. Compatriotas, este, es el asunto, eh, pongan atención, escuchen. El video empieza con Hernán Gómez diciendo, lamento ser una decepción para ti, esto me da a entender de que Jalife le dijo, eres una decepción. Perdón, compatriotas, los que tienen papás exigentes, se han de sentir identificados de manera muy fea, afortunadamente mis papás nunca me han dicho algo así, compatriotas, escuchemos. Lamento ser una decepción para ti, yo te hago todas estas preguntas porque te respeto y que te tomo en serio. Y para mí la manera de tomar en serio a alguien es, es no solamente hablar de las cosas positivas, sino también de las cuestiones más polémicas. Bueno, pero agarra la mitad. Y yo creo que tú también, eh, podías ver esto como una oportunidad de aclarar, ¿no? Ciertas cosas por las cuales has sido criticado dentro de la propia... Bueno, en tu óptica has sido criticado, tú también has sido alabado. Hoy, por ejemplo, estoy ya casi en 6 millones de alcance en Facebook. Tengo críticas. ¿De qué? ¿Cómo empezaste tú? ¿Tienes, este, seguidores o también tienes muchos detractores? Bueno, vamos a hacer porcentajes y ahí te clavaste. ¿No es cierto? Sí, tienes muchos. Yo desde un principio puedo sentir que Hernán Gómez no le cae muy bien a Jalife desde un principio. No sé si es pelea pasada, algo personal o nada más la pinche cara. ¿A poco no, compas? A veces hay personas que te caen en la punta del casquete alemán y no sabes por qué. Dices, güey, ¿por qué esta pinche gente me cae tan mal? No me he hecho nada, es amable, pero me caga. A lo mejor en mi otra vida fue el que me pateó la cara o no sé. Compatriota, suele pasar. A lo mejor Jalife, pues, no le gustan los Hernán Gómez, los facundos malos. Compatriota, sigamos viendo, este, al parecer las preguntas que le hizo Hernán a Jalife, todas iban cargadas hacia lo polémico negativo que es, que tiene Jalife. ¿Qué se le dice? Pues, no que tiene, que se le dice. Ve que es muy grosero, que es muy misógino, que se mete con los judíos. Compatriotas, eso obviamente la gente que no le gusta va a exagerar las fallas que según eso tiene, que le imputan. Igual hay que seguir escuchando, maldita sea. Tienes, este, seguidores, o también tienes muchos detractores. Bueno, vamos a hacer porcentajes y ahí te clavaste. Yo tengo más seguidores de los que no, ¿verdad? 600, me dices, oye, tengo casi 6 millones de... Pero no lo pongo en duda, ¿eh? No lo pongo en duda y... No, no, pero sí te clavaste mucho, te lo digo en serio. En el tema... No sabes entrevistar. Pero tú tienes... Tú hablas mucho de ese tema, o sea... Güey, no sabes entrevistar, compa, eso está muy feo, que te lo diga Jalife. Le van a bajar el sueldito, le van a quitar los bonos de despensa ahí que le dan en la octava. O sea, de dónde chingados trabaja Hernán Gómez. Sigamos escuchando, es una pinche putiza. Sigamos viendo. Nosotros cuando revisamos tu perfil, lo que dices en Twitter, el tema del sionismo, el tema de... Pues ya está relajando eso, ya te lo dije. Digamos, estamos a favor. Mira, ya te di la dicotomía entre Netanyahu y Soros. Vas y te clavas con Soros. Ajá. Y no hablas de Netanyahu, que no sigues bien esos temas. No te metas a temas que no conoces. Pues la estás hablando con alguien que por lo menos es considerado especialista en esta área. Desde yo no lo eres. Desde yo no lo eres. No, no, no. Pobre Hernán Gómez. Si fuera perro, ya tuviera la pinche cola en el intestino, güey. Ni siquiera entre las patas, güey. Qué feo. Tienes razón, Jalife. O sea, güey. Según eso, es el segundo geopolítico más importante del mundo. Ponle, hay que bajarlo unos 10 lugares. Es uno de los 20 geopolíticos más importantes del mundo. Da conferencias en todas las partes del mundo, compas. Y obviamente que se va a imputar si Hernán Gómez se clava con preguntas, pues, de que Soros, de la chingada. Que todos sabemos que hay personas que en verdad tienen mucho poder, que son de ciertas castas, clases o religiones. No sé. El punto es que es verdad. Y extraña que haya gente que quiera ser más bulla con eso. De hecho, Jalife sí se ha acusado de acusar mucho a cierto sector del pueblo, compatriotas del pueblo elegido de Dios. No se crean. Sigamos escuchando este desmadre. Se puso muy fuera putiza. Bueno, estás hablando con alguien que por lo menos es considerado especialista en esa área. Desde luego. Tú no lo eres. Desde luego. Tú no lo eres. No, no, no. Es más, yo ni debía haber contestado esas preguntas. Yo te lo dije desde el inicio. Vámonos al área que yo supuestamente conozco, que será internacional. Y ve, nos las pasamos a hablar de los judíos, a los que yo respeto muchísimo y no tengo nada con ellos. Así que tus amarranavajas valen de, ya sabes, de qué. Te agradezco mucho la visita, de todas maneras. Yo te reitero que te respeto. Yo ya dejé de respetarte. Yo ya dejé de respetarte. What the fuck? Compatriotas, el papá de Hernán Gómez necesita ir a buscarlo inmediatamente. Y dale un abrazo. Lo necesita. Papá de Hernán Gómez, por favor, ve. Toma un avión si estás lejos. Inmediatamente, más que nunca, tu hijo necesita un pinche abrazo, cabrón. Y una figura de autoridad. Maldita sea. Compatriotas. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que Hernán Gómez es buen periodista? Hernán Gómez es famoso y muchos le tienen cariño. Y yo lo considero porque tiene este asunto de salir a la calle y enfrentar a la banda, ponerle micrófono a la gente, pues ahí haciendo tierra. Eso sí se le aplaude a Hernán Gómez. Este, por ese lado es muy buen periodista de a pie, de tierra. Se mete, pues a donde esté el asunto. Todos recordamos sus videos virales donde expone la ignorancia, este, sorprendentemente visible de los fifís. Que así era, muy visible, este, pero apenas estos años nos estamos dando cuenta de eso. Que eran, eh, clasitas y racitas de manera descarada. Hernán Gómez, pues le encanta hacer eso, demostrarlo. Eso estuvo muy bueno. Tiene dos, tres cosillas buenas, Hernán Gómez, por ahí escribe. Ahí, pues, está en su derecho de escribir, compa, que escriba poemas, poemas negros, lo que quiera. Este, pero el asunto es ese, compas. Es verdad que no debió de meterse con Jalife en temas que no domina. Pues, quién sabe, compas. Yo nada más te pongo el asunto para cerrar. Checa como Jalife, se para y se va mentando madres. Eh, yo te reitero que te respeto. Yo no, yo ya dejé de respetarte. Te soy sincero. De todas maneras. Hola, amigo. Bueno, ¿ya me puedo levantar? Claro, claro. Encantado, gracias. Gracias, doctor Jalife. Fue muy incómodo, compa, maldita sea. Ay, chingada madre. Compatriotas, es el asunto, zafarrancho. Ah, comparte este video, deja tu like. Un saludo a todos los geopolíticos. Adiós. Adiós. Adiós.